Viaja a la mágica ciudad de Miami, cómodamente con nuestros vuelos directos sin escala. Por negocios, compras, paseos o lo que quieras, más espacio para vos. Una maleta de 32 kilos, gratis. Reserva ya. Info arroba eastern.com.uy goeasternair.com o con tu agente de viajes. Yo soy Eastern. Yo soy Eastern.